Álvaro Álvaro ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Hehehe Agay mo pa'kong lupin ah y 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 Pudag na slapot kita Nang pangholi mga kagunta Okay na ito Okay Okay Dile baka pinagsilid mo y'a akin ha Bakaya kay lupit ay Huli ka sa baba Huli ka sa baba Kagwanta Pawin pawin Huli ka sa baba Huli ka sa baba Huli ka sa baba Tagod Tagod eh Huli ka sa baba Huli ka sa baba Huli ka sa baba ¿Cómo no la aguda? ¿Cómo no la aguda? ¿Cómo no la aguda? Esto es lo que nos haces en la pangdadakma kanina, mga kagwanta mga tilapia maravilloso So, bali hindi tayo nakapanguha ng masyado kasi isang kamay lang yung gamit ko sa pagdakma at hawak ko itong cellphone na akong video natin kanina, mga kagwanta Pero, okay na din, nakarami din naman tayo Pero, mararami sila kasi talagang tutok sila sa panguha Pero, okay na rin ito hindi natin masama, mga kagwanta Malaki din naman siya La mano siya No Gracias por ver el video.